el siguiente vídeo fue grabado por una mujer llamada mandy el 13 de noviembre del 2023 son alrededor de las 3 de la madrugada cuando de repente algo la despierta a mitad de la noche un sonido perturbador fuera de su casa entonces ella decide investigar y sale a mirar por su ventana buscando la fuente de los extraños sonidos un saludo un saludo un saludo un saludo una extraña masa blanca y brumosa parece moverse en el camino de entrada y lo que hace que este momento sea aún más extraño es que esos sonidos que llamaron su atención suena como el relincho de un caballo ella no encuentra una explicación razonable a lo que captó pero este bizarro momento cobra sentido cuando ella nos cuenta que antiguamente en esa área había un rancho con caballos y tal vez esa extraña anomalía sumado a los misteriosos relinchos sea la aparición de un caballo de tiempos pasados se desconoce el autor original de este vídeo y lamentablemente no cuenta con el audio original en su lugar han puesto una molesta melodía generalizada sin embargo a pesar de eso es un metraje interesante de ver el vídeo fue grabado con una cámara de seguridad colocado en el tablero de un vehículo el conductor va por una vía rural cuando de la nada una criatura extraña cruza la vía en sólo un par de saltos dejando al conductor bastante desconcertado y aunque podría sólo ser un animal salvaje distorsionado por la calidad del vídeo o la anchura de la vía la cual lo hace ver más grande de lo que realmente es de alguna manera hay algo extraño en cómo se mueve y en especial en cómo se ve si prestas atención en sus patas traseras son raras como si fuera una especie desconocida de reptil pero tienes alguna idea de qué tipo de seres este acaso es una verdadera criatura desconocida el siguiente evento tuvo lugar hace poco donde un hombre llamado alex shaw captó un par de vídeos bastante extraños y decidió compartirlo en redes por lo bizarro que es y por supuesto porque aún no puede creer lo que él asegura haber grabado con sus cámaras de seguridad de su casa en miami en el vídeo por más increíble y extraño que suene él nos explica sobre un viajero del tiempo que entró en el cobertizo de su propiedad y simplemente desapareció el vídeo inicia con un hombre con mochila caminando por su patio trasero el hombre sabe dónde quiere ir porque no duda en ir directo al cobertizo abre la puerta ingresa y desaparece es así como alex llamó a la policía porque en primer lugar él pensó que era un ladrón pero cuando llegó la policía no encontró a nadie después de revisar dos veces no había nada ni nadie y es en este momento que ocurre lo más extraño ya que el hombre nunca más volvió a salir del cobertizo pero tampoco se encontraba dentro alex no pierde de vista al misterioso cobertizo entonces al día siguiente vuelve a recibir una notificación de las cámaras de seguridad porque una vez más hay alguien en el patio trasero y capta a este hombre saliendo del mismo cobertizo donde desapareció el primero el hombre sale caminando de lo más tranquilo incluso mira a la cámara pero aquí viene lo más extraño porque si miras bien y recuerdas cómo se veía el primer hombre acaso no crees que se parecen pero el hombre que salió del cobertizo es más viejo como si hubieran pasado muchos años en tan solo un día este misterioso y muy extraño detalle hace creer a alec que este hombre es un viajero del tiempo y por supuesto que él está consciente de que es una locura y eres libre de creer lo que quieras si acaso la explicación a lo que acabamos de ver es esa o tal vez es más simple de lo que parece el siguiente vídeo es un ejemplo perfecto de capturas hechas por accidente el vídeo fue grabado por policías equipados con su body cam quienes no tenían idea de que lo que buscaban los iba a poner en contacto con lo paranormal una mujer dejó su casa por poco tiempo segura de que no iba a pasar nada en ese momento estaba sola pero cuando regresa encuentra la puerta abierta pero sabiendo que las dos únicas personas que podían entrar no lo hicieron decide llamar a la policía no lo hicieron ии no voy a darme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!